Manuela 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 Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espiga en primavera Como luna llena es mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Cada día Cada instante Mi ilusión más grande es ver a Manuela Solo vivo Solo pienso Solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela Desde que llego a mi vida Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela